Bueno, yo ya no tengo nada más que hacer aquí, así que les pido un permiso. No, no, espere, ¿cuánto le debemos? No, 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 ¿cómo se le ocurre? No, es con mucho cariño, si es para Catalina, es con mucho cariño, claro que sí. Gracias, doctor. Permiso. No, yo lo acompaño a la puerta, doctor. Gracias, espero de ti, por favor. Chao, doctor. Hasta luego, que estén muy bien. Que estén muy bien, hombre. No demore, mija, que tengo que decir una cosa. Va, sí. Tan buena gente, ¿cierto? Tan buena gente, ¿quién? El doctor. El doctor, yo estuve en la cárcel. Yo estuve en la cárcel. ¿En la cárcel, Pau? ¿Por qué? Cata, después de tu supuesta muerte, aquí todo se vino abajo. No había trabajo, los tales se fueron. A Jimena, a Vanessa y a mí nos tocó irnos a ese bar de mala muerte a trabajar. Sí, me acuerdo de ese bar. ¿Se acuerda que alguna vez yo las fui a visitar? Sí. En ese bar conocí una alemana, mija. Nos enamoramos, éramos tan felices. Nos fuimos a viajar por todo Colombia. Hasta que él me propuso matrimonio. No. Sí, a mí no me dejaron viajar porque no tenía visa. Y él se fue a arreglar todo lo del matrimonio, los papeles, pero nunca regresó. Me dejó esperando. Lo siento. Eso no es lo peor de todo, Cata. Al poco tiempo me di cuenta que estaba embarazada de Martín. Imagínese, sola, sin el apoyo de nadie, sin trabajo. No quería morir, Cata. Doctor, yo no tengo cómo agradecerle lo que usted está haciendo por mí. No, tú sabes que no tienes nada que agradecerme, pero la verdad sí me voy muy preocupado, Catalina. Ay, Doc, yo quisiera explicarle tantas cosas. Vea, yo lo único que le puedo decir es confía en nosotros, Doc. Nosotros hemos sido gente buena, por favor, confía en mí. A ver, a ver, a ver si entiendo. Me estás pidiendo que confíe en ustedes. Ok, confío en ti, confío en tu familia, no los conozco, pero son gente buena. Entonces, ¿por qué no me puedes devolver el favor y confiar en mí y contarme qué es todo lo que está pasando? Es que si pudiera, Doc. Mira, si no me puedes contar, no me cuentes. Entonces, no hay ningún problema, pero quiero que te quede clara una cosa, Catalina. Si algo le llega a pasar a esa mujer, es mi deber contar lo que vi, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Es que yo le voy a contar. Pero le pido, por favor, discreción. De esto depende la vida de mi mamá. ¿Cómo? ¿Así de grave es el tema? Ay, Dios. Sí, por favor. Mi mamá está secuestrada, Doc. Esa muchacha que usted acaba de atender es la hija de la secuestradora de mi mamá. Cuando Martina tenía un añito, miga, me propusieron irme de mola a España. Y acepté. No. Ahí fue cuando Jessica me hizo lo peor que se le puede hacer a alguien a mi hijo. ¿Jessica? ¿De qué me está hablando? Ella fue la que me mandó de mola. Y ella misma me sapió con la policía. No, yo no lo puedo creer, Paola. Se lo juro, no lo puedo creer. ¿Cuántos años le dieron? Muchos. Me perdí toda la infancia de Martina. Y ahora que la recuperé, se metió. No la encuentro. No la encuentro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Sin Seno, Si hay Paraíso, etapa culminante. Mañana, 9 p.m. 8 centro y la noche del 6 de noviembre ven a ver el gran final de Mariposa de Barrio. Los capítulos finales de Sin Seno, Si hay Paraíso y la nueva temporada de Señora Acero por Telemundo.